Eso, hago la idea Un casado Un casado Uy esta Soy un espíritu libre Ya te puedes preparar Ahí detrás hay un super casado Everybody's got a hungry heart No, everybody's got a hungry heart Tengo un corazón abriendo y eso ya como chicote ¿Sabes? ¿Sabes esto? Oh, muy encanta Nos vemos a nosotros Preciosa ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? a ver resulta que cuando he dicho lo de a que no sabes quién viene a verme he recibido más de 60 mensajes diciéndome todo el mundo noel 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 cariño noel tenemos que quedar que darle a los fans lo que nos piden que está pasando aquí bueno a ver chicas me estáis preguntando a todas que si el láser duele no este láser de diodo es nuevo tiene como una refrigeración fría no sé qué y no duele absolutamente nada o lo prometo de verdad que me lo he hecho genial mira eso que te quitan los pelos en calle goya 30 ah ¡Grabarte! ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡Fue la mañana temprano! Pues mira aquí, me he levantado ¿Y? Y te quiero yo madre Vale, el día 3 de marzo En Hangar Burgos Es la mejor fita de estudiantes que pisa la puta tierra Pero el mejor de eso no es, no Lo mejor de eso es que voy con Noel, vale, que es el tío más bueno Y más enrollado que pisa la madre tierra Me encanta Bueno chicos, pues aquí estoy con Superdiseñador Que ya lo conocéis José Perea, que es lo más Bueno, ya veis todos los vestidos El caso es que me ha dado un pedazo de modelazo Para esta noche, para ir a la premiere De Sin Rodeo, que flipáis Quiero siempre montenme la boca Pa' que me pongas loca Llamé una amiguita Y vamos a quítanos la copa Tú sabes que estoy mal, entonces Pa' que me ha provocado Prepárate que hoy te toca Cristina Peloche David Guapo Diego Martín Y Cristina Castaña Con este elenco Creo que la vais a disfrutar mucho Y si no hay disfrutar Gratis, tampoco pasa nada Bueno, aquí es elenco Que te da Stacy Gracias Bien Ajá Con este elenco Ab cielados A la parte